Bienvenidos al tutorial sobre registro de representantes de Asamblea o Junta General de Socios de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario. Ingrese a www.seps.gov.es. Clic en Catálogo de Servicios, Entidades del Sector Financiero EPS. Ingrese a Calificación de Idoneidad y Registro de Directiva y Administradores de las Entidades del Sector Financiero. De clic en el enlace Registro de Representantes de Asamblea o Junta General de Socios ESFPS. Digite el usuario y contraseña del representante legal asignado para el ingreso de los servicios electrónicos. Seleccione el ícono Gestión de Organizaciones del Sector Financiero. De el menú que aparece en pantalla, escoja la opción Representantes de Asamblea o Junta General y dé clic en Representantes. Posteriormente, dé clic en Crear Solicitud. El sistema mostrará dos opciones de registro para su elección, para realizar el registro por primera vez a la totalidad de los representantes o para actualizar alguno o algunos de los miembros electos. En la primera opción, Registro de Representantes de Asamblea o Junta General, dé clic en Aceptar. El sistema generará un número de solicitud. Al lado derecho de la pantalla, dé clic en Menú Adjuntar Documentos y el sistema le solicitará cargar los documentos, Acta de Asamblea o Junta General y la certificación del secretario. Seleccione el tipo de documento a cargar. Suba el archivo en formato PDF, el cual no puede exceder los 10 megas. Ingrese la fecha que lo generó y dé clic en Ingresar Documento. El sistema visualizará los documentos que han sido cargados. Dé clic en Continuar. Regrese a la opción Menú y dé clic en Información Representantes. El sistema le permitirá ingresar la información de forma individual o en un archivo Excel. Para ingresar la información en un solo archivo, descargue la plantilla desde el sistema, llene la información correspondiente y guarde el archivo. De clic en Carga Masiva y suba la plantilla a Excel. Clic en Cargar. El sistema mostrará el listado de representantes que cargó en el archivo o llenó desde el sistema y les llegará una notificación al correo electrónico del representante legal, informando que completó la carga de información. Dé clic en Regresar. Para realizar la carga de información de forma individual, dé clic en Agregar. El sistema desplegará un cuadro en el que deberá llenar la información de cada uno de los representantes. Tipo de documento. Número de identificación. País de nacimiento. Cargo. Fecha de nombramiento. Número registro CENESIT. Celular. Correo electrónico y dirección domiciliaria. Se recuerda que los datos proporcionados deben ser reales y que los campos con asterisco son obligatorios de llenar. De clic en Guardar. Actualice la pantalla principal para validar el cambio de Estado solicitud de Borrador a Registrado. En la pantalla principal, en el menú de la columna Acciones, se activará la opción Enviar solicitud. De clic en Sí enviar. En unos minutos, llegará otro correo indicando que la solicitud de registro de representantes fue receptada para revisión por parte de la CEPS o que se generó observaciones que debe subsanar. En caso de tener observaciones, puede editar los representantes que requiera, dando clic en estos íconos y vuelva a Enviar. Su estado cambiará a Revisión si no existen nuevas observaciones. El sistema solo permitirá la opción de subsanar por dos ocasiones las observaciones. De existir una tercera observación, el sistema rechazará la solicitud para generar una nueva. Si no hay observaciones, aparecerá en estado de solicitud la opción Revisión. Y una vez validado por la CEPS, aparecerá la opción Aprobado. Llegará un correo indicando que llegará al casillero CEPS el comprobante de registro. Con esta actividad concluye el servicio. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a través de nuestros canales oficiales de atención. Generamos inclusión. Creamos sostenibilidad.